Ahí yo le saqué para llevarle al nene al colegio y cuando me dijo papi le están robando a Tortuga y cuando vi saltó de la bicicleta ahí, no sé qué puso en la cintura y bueno fuimos corriendo le llamé al vecino porque estaba prendiendo fuego adentro, le dije mirá le prendieron fuego a la Tortuga entramos y estaba tirado ahí, pensamos que estaba desmayado pero le habían puñalado Tortuga le dicen al vecino, ¿cuántos años tenía? 59 años 59, vecino hace mucho acá 20 años más o menos que yo vivo acá y hace 20 años que lo conozco que vivía solito ahí yo vivo solo y eso fue alrededor de las 7 y pico y alcanzaste a ver al alador es conocido acá del barrio ah de acá del barrio, ah ya lo tiene identificado entonces pero qué locura, ¿no? lo apuñaló también le dio 5 puñaladas 5 puñaladas y él alcanzó a meterse adentro el vecino y saltó, le prendió fuego, saltó y se fue prendió adentro de la casa, le apuñaló, lo prendió fuego y se fue pero increíble, ¿no? seguro eran conocidos sí, es conocido el barrio y todos los días lo vemos acá todos los días lo vemos pero a ver tiene problema ese muchacho joven, el asesino 25 años ah, tiene problema ese, ¿qué vivió con la familia por acá? tenía la madre que vivía ahí pero vendió la casa y después se fueron los padres y él siempre anda por acá pero ya no, ¿y lo corrieron ustedes? ¿los corrieron los vecinos? no, no lo corrimos, simplemente que yo le vi que le saltó con la bicicleta y bueno, cuando vi que había humo adentro de la casa de Chávez bueno, le llamé me dijo este y salió ya el muchacho, el otro muchacho que está ahí sí nos metimos, pateamos en la puerta y estaba tirado pensamos que estaba desmayado pero lo sacamos para afuera y estaba ensangrentado estaba ensangrentado y se lo veía la puñalada en el cuerpo pero ¿ya estaba muerto o todavía respiraba? no, estaba muerto estaba muerto el barrio está mal, todos los vecinos están mal ¿qué te parece a las 6 y media de la mañana? ¿él se iba a trabajar? él se iba a trabajar siempre, siempre salimos todos al mismo horario ah, se encuentran siempre a la salida sí, porque salgo yo y después sale el otro vecino y el otro pintor después sale él y después sale acá el muchacho, acá el vecino ¿así que él lo habrá interceptado en la calle cuando salió o se le había metido adentro? no, se le metió adentro ah, se le metió adentro ¿y alcanzó a salir el vecino, alcanzó a salir y lo apuñaló afuera o adentro? no, adentro de la calle ah, adentro lo apuñaló en el dormitorio ajá, y ¿sabés si alcanzó a robar algo, la bicicleta? sí, se llevó la bicicleta ¿no era un hombre de tener plata o un vecino trabajador? no, es un hombre que vive solo, trabajadores, pintores ah, pintores todos los días a la misma hora y a la misma hora, bueno todo está mal, pobre, ¿no? excelente vecino los chicos, mi nene de 8 años, nino, lo levanté porque está durmiendo porque él le juntaba a todos los chicos se va a poner mal todos los días jugaban la pelota ahí adentro porque tenía el parque que todas las semanas compraba helado todos los chicos no le quiero levantar porque no el nene lleva a la escuela porque no quiero que se entere no quiero que se entere, claro, claro, claro no, espero que eso se haga justicia no puede ser ¿pero ya tenía antecedentes ese muchacho acá en la zona? según salió hace poco de la cárcel ah, había salido hace poco un chorro de acá del... pero sin escrúpulos, ¿no? porque la sangre fría, sí para robarle la bicicleta una bicicleta que compró hace poquito para ir a trabajar él va siempre en bicicleta, todos los días se va y viene la verdad, terrible todo el barrio está mal ahora con todos los vecinos todos, lo conocemos yo le conozco de él desde los 13 años que yo vivía acá en el barrio de Dante le conozco toda la vida imagínelo, cómo se sienten ustedes sí, sí, un señor encima buenísimo que no molestaba a nadie a nadie lo mató como si fuera un animal ahí adentro pobrecito y lo iba a prender fuego lo iba... ah, lo quería prender fuego a él, ¿no? lo prendió fuego la casa pero con él adentro con él adentro, el cuerpo tirado y ahí lo prendió fuego pero ustedes lo veían normal al PIB ese que andaba por acá estaba dado vuelta siempre andaba siempre andaba drogado qué daño que hizo la torre esta vez se pasaba ya se pasaba ¿no saben si tiene familiar el vecino? están los padres ahí llegaron los padres los hermanos, sobrinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!